Bienvenidos a un nuevo video que en esta ocasión vamos a hablar sobre el noticiario de esta semana y la imagen sobre los planes que tienen Bungie para Destiny 2 en estos meses en esta semana Bungie nos ha dicho que han visto como los guardianes se han convertido en leyenda los jugadores en el crisol competitivo por ejemplo han ido subiendo hasta alcanzar el título de leyenda el clan Reading se ha ganado el título de primeros del mundo por tercera vez en un juego de Destiny al triunfar en el cubil de incursión la espira de estrellas muchas escuadras han completado también las 7 etapas del protocolo de aumento y se ganaron el codiciado botín en el proceso que a todo esto me gustaría felicitar de mi parte también al clan de Reading y sus componentes sobre todo a miembros como Mother y Glad ya que yo he tratado con ellos y bueno Bungie también nos ha enseñado un poco los planes de futuro que tienen en la típica imagen del itinerario de desarrollo y podemos ver con la llegada de la actualización 1.2.1 del 29 de mayo de este mismo mes podremos probar las cosas que vayan a implementar en el crisol o sea PvP antes de que se implementen con una actualización a eso lo han llamado ellos el laboratorio del crisol algo que tienen otros juegos como Overwatch ya de por sí también nos han dicho aparte que los asaltos heroicos con la llegada de la actualización del 29 de mayo tendrán varias mejoras y entre ellos que la probabilidad de aparición de fragmentos de llave del protocolo de aumento sea del 100% en cada asalto heroico y que aparecerán mejores recompensas dentro de los mismos asaltos dejando de lado la actualización de este 29 de mayo podemos ver que llegarán cosas interesantes como el modo prestigio de las incursiones nuevos modos de juego un nuevo evento alectoriedad en las armas lo que muchos han querido desde hace tiempo cambios en la ranura de armas y mucho más por otro lado este martes 22 de mayo o sea hoy mismo llegará a estandarte de hierro lo cual facilitará a algunos a subir un poco más de luz y también Banji ha anunciado que estandarte caído el mapa de Destiny 1 llegará remasterizado con estandarte de hierro este mismo día el modo de juego será Control creo que es lo más acorde para el 6 vs 6 ahora mismo y Lord Saladino presentará un sistema de reputación parecido al de Vanguardia de manera que entregándoles fichas subamos el nivel de reputación y podamos adquirir diferentes recompensas hasta aquí ha sido todo en este vídeo yo creo que rápido, conciso y con bastante información sobre todo con lo de la imagen nos vemos en próximos vídeos que siento haber tardado tanto en subir algo y todavía me queda por subir las guías y mucho más que bueno lo subiré entre hoy y mañana que bueno, ya llegará ¿no? nos vemos en el próximo vídeo